y cuando tiene cuando uno quiere uno tiene que ser inspiradito porque uno tiene que recontar las cosas buenas y las cosas buenas hay que reconocerlas y esta canción es un palo dígalo vamos a ver vamos a ver yo tuve que alejarme y no causé perdón yo se lo dije, era casado, comprometido y no le importó la cuidarte, aquí está tu imperio el artista hoy ¡Sabe, Tawana! ¡Tawana! ¡Ay, ya bueno! ¡Tawana! ¡Venga allí! ¡Venga, venga, venga! ¡Aguantalo! ¡Aguantalo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Porque aquí mantan los idiomas! ¡Tawana! ¡Arriba del pelo! ¡A mi huestita! ¡Arriba! ¡Ay papá! ¡De mi no me la escuchan grabando durante en ese momento no fui sincero siempre me decías que hay hombre malo que yo recuerdo fue muy difícil para mí esa decisión te lo dije porque tenía confundido el corazón tú sabes lo mucho que te hiciste en mi vida pero me tuve que alejar porque tengo mi mujer ¡Vama! ¡Tawana! ¡Mañana! y repasamos nombre esto de la primera El iguano Atención a mi Y a mi ¡Dice! ¡Eso es la maldita solera! ¡Eso es la maldita solera! Cuento los minutos Y cuento las oratorias Por telecomo que fue la noche Y ahora que te llamo conmigo Conmigo, 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 conmigo Juegos en la cama, éramos como niños Le digo, soy casado, pero eso no le impuesto Le digo, alguna fecha, escupido, la toco ¡Eso es la maldita solera! ¡Eso es la maldita solera! ¡Eso es la maldita solera! Cuento los minutos Y cuento las oratorias ¡Hola! Quiero ofrecer una palabra Las cosas buenas hay que reconocerlas Y este tremendo artista Después uno no dice Delante de los demás artistas Que es quien es el mejor Uno se recepa eso Ya que pasó Hay que reconocer Que este tremendo talento Que se fue Y con su música Le ilumina a los que estamos aquí En la tierra ¿Ok? Así no Donde esté Chabuana te quiere Hiciste parte Del éxito de Reyes De parte De mi hermano Flavirete Y yo diría que uno de los artistas Que más pronuncia la palabra Chabuana Chabuana, 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 chabuana Pues puta Afinado Donde esté Chabuana Es la locura Arriba, arriba Arriba, arriba El ilusio es cansado pero no te importo Yo tuve que alejarme y no te acepte ojo Te lo vemos Que no siempre me nos somos Somos No siempre me nos somos El ilusio es cansado pero no te importo Yo tuve que alco Hombre, abrazo Amor Silla y tremendo La reina locura Lo madrilla hace Para que salga el cristal Yo tuve que alejarme y no te importo Yo tuve que alejarme y no te acepte ojo El hombre muy riego siempre brinda su amor Yo siempre somos Un perfil de su amor Hay de bien ese pesado pero no te importo Yo tuve que alejarme y no te importo El hombre muy riego siempre brinda su amor ¡Apanito! Yo tuve que alejarme y no te importo Vamos a pedir